Atiende mi amor, aprende de la diosa. Sentí la casa de mi madre, ya la... Espérate diosa, Cere, espérate un momento. Aquí todo el mundo se manda, que no puedo mencionar un nombre, que aquí la gente entra desaforado. Cálmate, voy a hablar bonito de ti, que la diosa se emocionó y todo. Mira, Dai, a lo mejor te pone de corista. Porque la diosa acaba de hacer su orquesta, confirmado a Romay La Sangre. ¡Aplausos! Como coro. Y a lo mejor, diosa, Cere, si vienes a Estados Unidos y te quedas con toda la orquesta, por favor, ponme a Dai ahí que haga el coro junto con Romay, para que no me la salten. Y si la saltan, tú la desciendes, diosa. Yo te quiero ver a ti fajar con dos pistolas, diosa. Si a ti te pasa lo que le pasó a Dai, a mi padrón, esa gente estaría siendo directa hoy pidiendo devuélvanme las pistolas, para que tú sepas. Mira la diosa, una nueva... No, mami, no, pero diosa, Cere, pero ponte bonita. No, no, ponte más bonita todavía. Ponte más bonita. No, aquí está Kuki, pero bonita, bonita no está. Ponte más, más bonita como te vi. Como te he visto otras veces, mi Diosita. Ay, pero ahora te pones cariñosa. No, bonita como te vi en el video el otro día, que hablaste de tu grupo, que te emocionaste, que lloraste. Cuando fly sale mañana. Hoy es 26 de marzo. 26 de marzo, día que se concreta realmente el equipo de la diosa. Hoy tuve mi primer ensayo. Les voy a dejar unas imágenes por ahí dentro de unos días de lo que fue el ensayo de hoy. Estoy feliz, 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 feliz de trabajar con todos estos músicos espectaculares que pude recopilar. Estoy contenta, 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 de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, muy contenta. Así que hoy, 26 de marzo, empieza a contar que es un hecho ya que el grupo de la diosa, ya como Dios manda, ya ha creado verdaderamente, empieza adelante a trabajar. Así que el próximo 26 de marzo del año que viene cumpliré un año. Así que soy una bebé creando este equipo. Estoy súper contenta. Lo que vi hoy, lo que vi hoy fue espectacular. No esperé realmente, aunque son muy buenos músicos, no esperé porque es la primera vez que nos veíamos. Están las penas, están los miedos, está que les di muy pocos días para aprenderse los temas. Y realmente me sorprendieron y me sorprendieron mucho, 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 mucho. Puedo decir que tengo un combo duro. Se los juro por mi madre. Bendiciones, bendiciones. Que tengas buenas tardes, acuérdate mañana, suscribirte a mi canal de YouTube. Que sale el tema, tú andan fly. El, el artista invitado especial, Adonis, así que tú lo sabes. Suscríbete a mi canal, toca la campanita y esperen unos días que yo te voy a regalar a ti lo que sucedió hoy en mi primer ensayo. Bendiciones. Muy bien, por la diosa felicidades que ha logrado hoy armar su grupo.